Sí, hoy hemos tratado el tema de un pedido de informe que está haciendo la concejal de Paúl a la Secretaría de Gobierno por el hecho del abandono de muchos vehículos viejos en la vía pública. Hay una ordenanza desde el año 2013 donde se habilitaba a través de la Secretaría de Gobierno y también Medio Ambiente y Obras Públicas a poder hacer el retiro de estos vehículos y darle un destino final que sería una chatarrera. Bueno, no se está cumpliendo esta ordenanza en su articulado 10 y 11 y bueno, queremos saber porque la verdad que los vecinos todos los días algún reclamo tienen y de hecho se cree o se piensa que desde acá se pueden ejecutar las ordenanzas aprobadas y no es así, sino que hay organismos que les competen, como en este caso en la municipalidad sería la Secretaría de Obras Públicas y Tránsito, que está a través del Secretario de Gobierno. Entonces creo que es importante que hoy ya empecemos a ajustar en este sentido, a pedir una respuesta al Ejecutivo a través de sus secretarías para que las ordenanzas se cumplan porque la verdad que están para eso, para cumplirse. Si no empezamos, nunca vamos a entender para qué estamos trabajando aquí en el Consejo Deliberante. Bueno, finalmente cuando era directora de Medio Ambiente no estaba de acuerdo con la quema de basura en los domicilios porque hablaba de que eran tóxicos en algunos casos. Mire, la verdad que habiendo visto la noticia de lo que pasó en el bordo con respecto al tema del incendio que hubo y el informe detallado que dio Palma con el tema de los residuos tóxicos que genera la quema de algunos elementos, hoy de nuevo llamar la concientización. Las personas que generalmente queman las basuras no deben hacerlo porque el plástico tiene restos de muchísimos compuestos químicos que son cancerosos y que nos hacen muchísimo daño a la salud porque quedan en la atmósfera. Entonces, llamar a la comunidad porque hemos visto, estamos haciendo un relevamiento, hay muchísimos micros basurales en Güemes y tenemos un sistema de recolección diario en toda la ciudad que empecemos como ciudadanos a cumplir con esta normativa para que no tenga que salir Medio Ambiente a hacer multas, a generar tal vez un malestar en los ciudadanos. Necesitamos la colaboración de los ciudadanos, no podemos seguir generando estos micros basurales, tampoco podemos generar la quema de estos basurales porque lo hacen. Entonces, me parece que está bueno que se empiece a informar a la ciudadanía de Güemes lo dañino que es la quema de estas cosas. Todo residuo de hidrocarburos, residuo de plástico, tiene compuestos químicos que son cancerígenos. Entonces, cuidemos nuestros hijos, cuidemos nuestro espacio y no hagamos estas quemas.